Yo soy más alto que tú. No, yo soy más alto que tú. Yo soy más rápido que tú. Yo soy más fuerte que tú. Yo soy más guapo que tú. Yo soy más atlético que tú. Yo soy más mayor que tú. Yo soy más inteligente que tú. Yo juego más tenéis que tú. Tú juegas más tenéis que yo, pero yo juego más béisbol que tú. Yo tengo más habilidades que tú. Yo hablo el español mejor que tú. Yo soy tan fuerte como tú. Pero, ¿te gustan los deportes tantos como yo? Tú lees español tan bueno como yo. Tú hablas inglés tan bueno como yo. Yo soy más bajo de toda la clase. Yo soy más inteligente de toda la clase. Yo soy el mejor feliz de toda la clase. Yo soy el mejor vexalista de toda la clase. ¡Qué chico tan malo! ¡Qué chico tan estúpido! ¡Qué chico más débil! ¡Qué chico tan bahó! ¡Sortes de hecho!